¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Naya y bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal. ¡Hola! ¡Empezamos! Espera, visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. Hola personita preciosa que está detrás de la pantalla, te reto a que te suscribas. Ahora mismo pero con la nariz bujaja es un reto, si lo cumples pon en los comentarios numeral reto Bianca, yo estaré saludando a las personitas que lo... Y dale like a este video, toma tu regalo, hiji. ¡Hola, hola! Encontré un gran secreto de Brohaven y de verdad esto es algo muy fuerte. ¡Hay algo muy extraño que está pasando en Brohaven! ¡Ay, ay, ay! Tenemos que enterarnos, ¿ok? Vamos a probar los TikToks de los jugadores de Brohaven que miran cosas raras y yo lo voy a demostrar si es verdad o no es verdad los secretos que ellos muestran. Así que lo vamos a ver muy bien, dice acá, secretos de Brohaven nuevos. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero verlo! Este chico parece un hacker, tiene hasta la vestimenta. Bueno, ahora está en la vecindad, va a agarrar una casa, yo creo. Ajá, sí, va a agarrar una casita, una mansión o una casa chiquita. A ver, va a poner una casa que tiene muchas plantas. ¡Esa casa me gusta y me sigue gustando! Mi sueño es tener una casa con muchas plantas. Vamos a esperar a que se cargue, a ver que se cargue. Y ahora va a entrar a la casa y ¿dónde va a ir? So, exactly why do? ¡Ay, ya estoy hablando inglés! Bueno, ahora baja por acá. Está debajo de la casa, en un lugar secreto donde hay muchas plantas. Y ahora, ¿dónde va? Está corriendo, ok, perfecto. Pero acá no aparece ningún monstruo, ¿verdad? Yo no me esperaba eso y lo sigue buscando. ¡Ah, ya, ya entró! Ya entró a un lugar, a otro lugar secreto. Y miren, acá está el dinero. Fíjense que este video tenía 100.000 likes y entonces yo lo quería probar porque, pues, ah, seguramente la gente lo probó. Vamos a probarlo nosotros también. Ya estoy en la vecindad. Voy a poner la casita. ¿Cuál es la casita que puso él? Es el silvestre de las plantas. ¡Acá está, acá está! Díganme en los comentarios cuál es su casa favorita. Creo que esto sería difícil ya que hay muchísimas casas de Brohaven que están bien bonitas. Digamos, a mí me encantan las casas que tienen segundo piso donde yo puedo mirar al vecino. ¡Ah, al vecino! No a chismosear, ¿eh? Solamente a ver el, pues, del barrio o algo así. Pero fíjense que yo soy bien chismosa. Y cuando yo veo en el chat, digamos que están hablando algo turbio, yo me voy al vecino y le chismoseo. Y luego me banean. Luego me banean. Ya que estamos acá dentro de la casa, ya entré. Vamos a tirarnos al agua. ¡Wow! No hay peces. Yo quisiera que acá haya peces. ¡Ah, imagínense! Sería bien cool, ¿no? Vamos a caminar adelante. Todo está oscuro. Estoy buscando el lugar secreto. Es que está por acá la pared. A ver, estoy buscando. ¡Ay, me estoy saltando demasiado! Pensándolo bien. Este sería un buen lugar para vivir, ¿no? Imagínense vivir en la casa del vecino. Le haría broma. Chicos, miren. Ya hemos encontrado el lugar secreto y acá está el dinero. Bueno, es mi dinero. Yo lo voy a sacar igualmente porque no sabía que había dinero acá. A ver, lo sacaré. Dinero, dinero. Tengo este dinero. Le voy a regalar a las personas que lo necesitan. Digamos como las... ¡Ay, voy a adoptar a muchos niños! Sí, sí, sí. Eso voy a hacer. Quiero adoptar a demasiados bebés. ¡Ay, no! Ya no soporté. Digamos que acá encontré a alguien. ¡Un payaso! No sé, pero estaba acá en este lugar. Igualito donde estaba yo. Bueno, le pregunté tú quién eres, ¿no? Y miren, se está riendo de mí en mi cara. Dice... ¡Ca, ca, ca! ¡Ay, ay, ay! Esta cosa está turbio. Ok, bueno. Este, me dijo yo soy el payaso It. ¿Qué? ¿Payaso It? ¡Ay, no! No, chicos. No le vamos a creer. ¿Cómo va a ser el payaso It si está todo de verde? El payaso It es más grande, creo. Y no es de verde. Tienes que ir a tu casa, doño o doña. Por favor, este, me asustas mucho. De verdad. Ve afuera, doñito o doñita. Es que da miedo. Tienes que ir afuera. Si quieres, yo te acompaño, ¿eh? Vámonos, vámonos. También agarró una arma. Bueno, yo le dije que quiero ver el futuro porque él me preguntó. Él me dijo que él podía ver el futuro. Algo bien raro, pero bueno. Y ahora está gritando. Dice... ¡Ah! Serás Ladybug. ¿Qué? Ladybug. Y la queso. Y te casarás con un pez. ¿Cómo que con un pez? Yo quería casarme con Cat Noir. No, no, no. Eso no, eso no lo has visto. Y me dijo que yo seré sirvienta. O sea, seré la sirvienta de mi esposo que es un pez. ¿Cómo va a ser un pez mi esposo? Ay, no. En serio, ¿eso es mi futuro? No manches. Yo no quiero que esto sea mi futuro. Es más, yo se acepto ser Ladybug. Pero yo quiero casarme con Cat Noir o Adrien. Y me dice, ¿y si te vas? Yo viviré acá con mi familia. Oh, dice que yo me vaya para que él viva con su familia. Pero si yo me voy, ¿dónde está mi casita? ¿Dónde voy a vivir? Yo se le pregunté. Y él me dice, eso no me importa. Yo soy malo. Ah, ya veo que eres bien malo. Hasta me quieres botar de mi propia casa, mijo. Y me dice, ¿te puedes romper un pedazo? ¿Qué? Chicos, me está amenazando. Me dice que me va a romper en pedacitos. Me va a hacer algo. Ay, no. Yo me corro, yo me corro porque ando con... ¡Ay, desapareció! Este secreto es bien raro. Miren lo que aparece ahí, Tech. O sea, ven, dice, es un monstruo. Es un monstruo. Va a aparecer en esa casa. Tenemos que verlo. Sí, sí. Ahora mismo. Ahí está el chico poniendo esta casita de piscina. Ah, esta casa me encanta. Ay, ay, ay. O sea, hay que esperar a que se cargue la casa. Y va a aparecer un monstruo como apareció en el video del chico. Ojalá no, porque ahí sí nos vaya a hacer que el monstruo la quiera comer o algo así. Me gusta el afuido del chico. Está bien cool. Ahora dice que va a haber las cámaras de seguridad. Ay, ay, ay. Ojalá no estaca el monstruo. A ver, a ver. A ver, está buscando a la persona que estará en su casa, pero no aparece nada. Estoy en esa zona. A ver, sigue buscando. Ándale, mijos. Ya, ya puse la casa que puso el chico igualito. Así que vamos a esperar a que se cargue. Ya se cargó. Ahora sí, entramos. Entramos a la acción. Yo voy a entrar a la casa con mucho cuidado. Yo creo que para esto, como vamos a hacer este hack de terror o el secreto, voy a apagar las luces y voy a hacer eso. Ay, ay, ay. Pero me voy a lavar las manitos porque si soy siempre me lavo las manos cuando entro a una casa, creo. Ya mejor me voy del baño porque desde ese espejo puede salir un fantasma, un payaso, el cadáver del chuki o la jena, no sé. Ay, no, yo me voy. Ahora sí voy a apagar todas las luces. Estoy mirando las cámaras de seguridad y como pueden ver las cámaras, bueno, está todo oscuro. Yo apagué las luces y también afuera está oscuro, está de noche. Así que vamos. Por ahora no me apareció nada turbio ni nada perturbador y eso está bien porque pensé que algo iba a pasar. Ay, vamos, vamos, vamos. Voy a seguir viendo las cámaras. Bueno, bueno, por acá no hay nada. Ahí estoy yo. ¡Ah! Ahí está. ¿Ese quién es? ¿Es el vecino? ¿El vecino es? ¿Qué onda? Qué wea, qué es eso, qué es eso. ¡No! Espérense. Yo nunca había visto un vecino de todo vestido de negro. Hola, vecino. ¿Están mirando a mi cama, creo? ¿O me estará buscando? Ay, me vio. Me vio que estoy acá en las cámaras de seguridad. Hola, chicos. Me he perdido. Estoy acá en... Bueno, estoy acá. No sé dónde. Ni siquiera sé dónde estoy porque he caminado lejos de la casa y me choqué por una montaña. Luego me caí a... Resulta que ese señor que estaba en mi casa sí era alguien. Bueno, era un hacker. No sé qué onda. Bueno, estoy caminando con la linterna y espero no chocar otra vez porque no me lo quiero encontrar ese hack. Tengo un mal presentimiento. Además, no hay nadie acá en la vecindad. Estoy buscando ayuda. Chicos, recuerden seguirme en mi Instagram ya que estaré siguiendo a tres de ustedes ahora mismo. Ay, no. Voy a caer. Río, no, no. Río no. Es la playa, pero la playa también da miedo. Hay peces. Yo sí me llaman. Más una vez. Gracias por ver el video.